Inventario 16B40799, vehículo corresponde a un Nissan Tidam, color rojo ovino, 2015, modelo 2015, presenta daños en la parte frontal y daños en el costado derecho, aparentemente suspensión delantera derecha también encantamos a ver que las piezas se encuentran sueltas, su parrilla se encuentra rota, ambos faros se encuentran sueltos posiblemente se encuentren rotos también, encantamos a ver que se encuentran rotos la toma de entrada de aire que se encuentra también suelta estamos a los daños, el cofre se encuentra totalmente dañado, descuadrado su parte delantera se alcanza a ver que se encuentra desprendida posiblemente se encuentre rota de las orejas estamos a ver que se encuentra desprendida estamos a la parte del motor pensamos a ver que su rejilla superior se encuentra suelta posiblemente también se encuentre rota su marco alrededor se encuentra dañado en la parte superior, su depósito de parabrisas dañado una tolva dañada su refuerzo de la fase se encuentra dañado del lado derecho condensador lo pensamos a ver que se encuentra también pandeado cuenta con su batería empezamos a ver con su computadora de motor su depósito de anticongelante se alcanza a ver en buenas condiciones cuenta con aceite en nivel correcto el aceite se alcanza a ver todavía limpio en buenas condiciones pasamos al costado izquierdo alcanzamos a ver que los rines son placasero cuentan con tapones la llanta delantera izquierda un 40% de vida su cristal parabrisas se alcanza a ver en buenas condiciones no se alcanza a ver que se encuentre estrellado ambas puertas del costado izquierdo ligeros rayones la parte interior de vestiduras de tela cuenta con fundas de asientos el vehículo es estándar cuenta con su estéreo original de agencia volante original empezamos a ver una palanca que se encuentra rota cuenta con sus dos viseras parte interior igual vestiduras de tela color negro alcanzamos a ver ligeramente sucias costado izquierdo aparentemente con ligeros rayones tapón trasero izquierdo rayado leyenda con un 40% de vida su calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones la tapa acá afuera la alcanzamos a ver en buenas condiciones ligeros rayones el interior de la cajuela alcanzamos a ver una tolva se encuentra suelta cuenta con su llente de refacción gato mecánico unas señales de carretera no cuenta con la tapa interior de la cajuela su calavera del lado derecho aparentemente en buenas condiciones el faldón ligeramente rayado tapón trasero derecho rayado leyenda con un 50% de vida la puerta trasera derecha se alcanza a ver dañada en la parte central se encuentra tallada pasamos a la puerta delantera derecha que cuenta con daño se encuentra totalmente abollada alcanzamos a ver el interior se alcanza a ver que el estribo se encuentra dañado de la parte interior el cartón también se alcanza a ver dañado de la parte interior el toldo lo alcanzamos a ver en buenas condiciones puerta delantera como se mencionaba totalmente dañada también se encuentra de escuadera de la parte superior salpicadera delantera derecha se encuentra dañada cuenta con abolladura alcanzamos a ver posible daño en la suspensión delantera derecha ya que se alcanza a ver inclinada posible daño el tapón lo alcanzamos a ver que no cuenta su ring se encuentra tallado la llanta con un 40% de vida alcanzamos a ver cuenta daño con los componentes internos de la suspensión alcanzamos a ver que la flecha se encuentra rozando su brazo control se encuentra doblado estos daños de la suspensión delantera derecha y que Gracias por ver el video.